Bueno, por supuesto que uno de los temas importantes que tenemos de este Estelín Ciudadano tiene que ver con la conmemoración del golpe civil y militar. 50 años de aquel golpe estamos analizando también desde distintas miradas y a partir también de lo que va produciendo la contingencia nacional como lo que ocurrió con la siguiente nota. Mira. Esto pasó ayer, ¿no? La Cámara de Diputadas y Diputados aprueba proyecto de resolución que solicita reparación para víctimas de violencia política sexual. Dice esta nota que la iniciativa fue aprobada con 71 votos a favor, 15 en contra y 35 abstenciones, lo cual fue criticado por las diputadas que hicieron la propuesta. Uno no puede no tener una opinión respecto a esto, dijo María Francisca Bello. Esto es de Diario Universidad de Chile. Prácticamente la derecha en su totalidad se abstuvo de apoyar esta moción, pero hubo también votos en contra. Entre esos votos en contra está Cristian Lavé, diputado de la UDI, está Paula Laura, diputada de Renovación Nacional, ex-Seremid del gobierno de Sebastián Piñera, de Seremid de Salud. También está Juan Antonio Coloma, diputado de la UDI, hijo del actual presidente del Senado del mismo nombre, Juan Antonio Coloma. Y sin duda que lo que más ha llamado la atención fueron las declaraciones para votar en contra de la diputada por el Frente Social Cristiano, llamada Gloria Naveillán. Escuchemos lo que dijo, lo conversamos a continuación. Estas son denuncias que no están probadas. Si me demuestran que están probadas no tengo ningún problema, pero que se sumen también las violaciones que hubo a mujeres en la época de la Unidad Popular, como es el caso de Antonieta Magel. ¿Para usted no hace diferencia un caso respecto de otros que son sistemáticos en la dictadura? Es que yo no sé si son sistemáticos, no creo que hayan sido sistemáticos. Yo creo que eso es parte de la leyenda urbana. Muy bien, para hablar de este tema tenemos a Javier Rollo, también ha estado muchas veces junto a nosotros, autor de varios libros que tienen que ver precisamente con estos temas de derechos humanos, entre ellos la trilogía de Los Cuervos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Hacía alusión ahí la señora Ana Villán a una mujer que fue, en el contexto de la reforma agraria, fue asaltada, su casa violada. No por agentes del Estado, supongo que no es lo mismo que violación de los derechos humanos. Javier, queremos repasar tu trilogía de Los Cuervos. Comencemos con el despertar de Los Cuervos, donde da origen a la DINA. ¿Qué le podríamos responder a partir de tus investigaciones a estas declaraciones de la diputada Ana Villán? Lo primero, educación gratuita, de calidad. Ahora, uno tendría que decir, cuando uno escucha a una diputada de la República, decir, estas declaraciones son de una ignorancia absoluta, porque la información está a la vista, es pública, no es una leyenda, es una verdad judicial, sentada en antecedentes judiciales, no solamente en una causa, sino que en numerosas causas. En Londres 38, en Tejas Verde, por supuesto, que es el material del libro, El despertar de Los Cuervos, que es el libro del cual vamos a hablar, donde se trata en el caso de las violaciones a las mujeres en específico, que fue un tema que estuvo durante largo tiempo silenciado. ¿Sabes por qué, Freddy? Y no porque fuera una leyenda urbana, sino porque era demasiado común. A las mujeres las violaban todo el tiempo. Entonces, cuando tú hablabas con una víctima, te das cuenta que el nivel de maltrato era tan grande que te decían como... Además nos violaban, digamos. Como que era un tema bastante menos duro que cuando les ponían corriente, cuando les metían ratones en la vagina, cuando les ponían arañas también en distintas partes del cuerpo, cuando les metían botellas por el ano y por la vagina, o en el caso de Tejas Verde, que con un espéculo trabajaban doctores y les sacaban algo de adentro. Sentían ellas, no una, sino que muchas detenidas, y les ponían corriente, digamos, en partes de su útero. El perro ha distrado después también se hizo. El perro ha distrado para violar, etc. Esos son testimonios que están recogidos de ese libro, del despertar de los cuervos. Es un testimonio súper concreto, no de una persona, no de dos, no de tres, no de cuatro. Una de esas víctimas fue Olga Letelier, que está entrevistada en tu libro. Su testimonio está ahí. Y también hizo declaraciones al respecto, Olga Letelier. Hay gente que se enoja y que dice no, ellos fueron traidores porque te nombraron, ¿no? Porque hay que estar en el pellejo de esa persona, en los zapatos de esa persona, cuando estoy en la tortura. La tortura, yo siempre he dicho una palabrita así, pero que involucra una cuestión, pero es inmensa, que no te la alcancé a imaginar. Era una niña. Era una niña que... que quería solamente... cambiar algunas cosas a lo mejor. Qué fuerte lo que ocurrió, Javier. Cuando te pusiste a comenzar esta trilogía de los cuervos, con este libro que estamos hablando, el despertar de los cuervos, ¿con qué te encontraste? ¿Cuál era tu mirada antes y después, en la medida en que ibas desentrañando, el nacimiento de la Dina y del aparato represivo de la dictadura? Yo la primera vez que tuve conocimiento de esto fue en un expediente judicial de Tejas Verdes, que encontré en el Codepú. Y los propios detenidos y detenidas tenían la impresión de que habían sido víctimas de experimentos. No de tortura para obtener información, porque era tal el grado de, digamos, de crueldad que hubo ahí, que no tenía explicación. Hay contabilizados en ese lugar 27 detenidos desaparecidos y ejecutados. La mayoría, probablemente ellos, muertos en torturas, porque efectivamente ahí nace la Dina. En Tejas Verdes nace la Dina. Ahí estamos viendo imágenes de Tejas Verdes. Y los detenidos eran conejillos de India. Ellos tenían la impresión y posteriormente también se comprobó que eran conejillos de India porque es el lugar desde donde Manuel Contreras estructuró la Dina. Ahí estaba destinado a él para el 11 de septiembre de 1973. Ahí comienza a formar a los primeros agentes en tortura en las cabañas Roca Santo Domingo y tiene un campo de prisioneros que funciona como conejillos de India para estos jóvenes prospectos de agentes de la Dina que empiezan a probar con botellas, echándoles azúcar, sajándoles las piernas, cortándoles, sacándoles la piel, digamos, de las plantas, de los pies, aplicándoles corriente en lugares indecibles, violando a los hombres. Violaron a varios hombres. Tenían un potro, fíjate. Y a los hombres les daba más vergüenza contarlo, pero a los hombres también los violaban. Los sentaban en una cuestión que tenía un palo y los obligaban a cantar, digamos, o a decir cuestiones. En el caso de Feliciano Cerda fue violado no solamente por, digamos, por los hombres de Tejas Verdes, sino que también le metieron un palo, después se lo pasaron por la boca. Ese mismo palo. En el caso que estábamos viendo de Olga Letelier, a ella la fueron a buscar a su liceo, al colegio, con Jumper. Tenía 16 años. Ella decía no tenía ni pechugas ni potos y me molestaban con eso. Me decían laucha. Y sin embargo la violaron cuatro, ella tiene memoria hasta el cuarto tipo que la violó y después de eso perdió el conocimiento. Ana Becerra tenía dos meses de embarazo. También la violaron. También le abrían la vagina con estos espéculos y le sacaban partes desde su interior para probar nuevas formas de tortura que fueran más dolorosas. Olga estaba con su novio detenido. Ella era virgen. Estaba con su novio detenido y después no sabía cómo explicarle cuestiones tan triviales pero no sabía cómo explicarle lo que había pasado. Que eso que estaban guardando en su vida el uno para el otro no iba a poder ser porque había sucedido este evento. Con ese tipo de cosas me encontré tanto en el expediente judicial. Primero antes de hacer el libro y después cuando conocí a estas personas que me parecieron extraordinarias en su resiliencia, en su sobrevivencia a pesar de vivir con muchos demonios. Este era un libro que yo quería que tratara sobre este tema. Lo que dice Olga la tortura es una palabra y se consideraba como el pariente pobre de los detenidos desaparecidos pero realmente se sabía que era la tortura cómo quedaba la gente después de la tortura lo que les habían hecho realmente en tortura no estaba hasta ese momento claro este es un libro que ahora hoy día cumple 10 años. en el libro salen estas imágenes que tú los indicas como los torturadores de Tejas Verde ¿quiénes son los principales aquí? A la cabeza está al lado izquierdo arriba está Manuel Contreras su segundo hombre que lo había conocido en la escuela militar cuando le hacía clases que es Mario Alejandro Jara Seguel desconocido el hombre de bigote que le llamaban el papi porque era el papi de la tortura el segundo el tercero era el jefe de inteligencia el cuarto que está abajo Klaus Kosiel era parte del equipo torturador también que torturaban entre paréntesis en el subterráneo del casino de oficiales donde los detenidos escuchaban como la gente comía al mismo tiempo que ellos lo estaban torturando abajo son dos suboficiales arriba en la segunda página están los integrantes del equipo de carabineros y de investigaciones que tuvieron que ir en comisión de servicio a ayudar en la tortura porque se le estaban muriendo en Chile históricamente siempre se ha torturado y los que saben poner electricidad son los carabineros y los detectives fundamentalmente tuvieron que ir en comisión de servicio para que se le dejaran de morir las personas y el resto son otros más integrantes del equipo de tortura ¿tuvieron castigos jurídicos a alguna parte de Conchera? sí, sí, sí están condenados están condenados por las desapariciones y están condenados también por la aplicación de tormento en contra si no me equivoco de 20 personas o más que se querellaron llama la atención que entre los entre los diputados que votaron en contra de esta moción está Cristian Lave Martínez hijo de Cristian Lave exacto del cual tú conoces y ha escrito también en esta trilogía en este libro en este libro está incluso vamos a hablar de ahí que es el padre de Cristian Lave así votaron diputada y diputados esta moción y también está Juan Antonio Coloma hijo del senador Juan Antonio Coloma presidente del senado actualmente y quien fuera uno de los más cercanos colaboradores de la dictadura incluso estuvo ahí en esa ceremonia de Chacarilla como joven adepto de la dictadura esa reflexión y la figura también de los personajes de estos cuervos que comenzaba la dinanteja verde claramente los papás no les dijeron la verdad o no les enseñaron a sus hijos digamos cómo fueron las violaciones a los derechos humanos digamos para que estén votando de esa forma yo en algún momento tuve contacto con el hijo de Cristian Lave a propósito de esto me invitó a conversar a una radio y yo le dije que sí ni un problema si es que íbamos a una radio que él tenía confianza y si después íbamos a Radio Futuro no aceptó la invitación a dos bandas cuando estaba yo ahí exactamente nunca más me contactó pero es grave es grave porque digamos Cristian Lave está condenado está condenado por tortura en Panguipulli en el sur Cristian Lave padre Cristian Lave padre digamos como parte del cuerpo de paracaidistas digamos y comando del ejército y hombre ultra cercano a Pinochet miembro de la brigada Mulchen una brigada que tal como la brigada Lautaro se dedicaba al exterminio de miembros del partido comunista en el cuartel Simón Bolívar la brigada Mulchen que era la guardia personal de Pinochet también se dedicaba a operaciones encubiertas asesinatos específicos como el caso de Carmelo Soria o de Renato León Centeno que lo asesinaron con con Gazarín en el caso de Cristian Lave hay dos testimonios básicamente que lo ubican en el centro de tortura uno de una víctima que es Anatolio Zárate que le fractura la columna con la corriente y cuando se le sale la capucha lo ve en tortura y el otro es de un integrante del servicio de inteligencia militar que es Héctor Patricio Salvo Pereira que fue entrevistado para el despertar de los cuervos y que lo reconoce claramente en el centro de tortura en el centro de tortura en el subterráneo donde solo se torturaba nada más con una pechera que era la pechera que se ponían para no mancharse con sangre cuando cuando torturaban a los detenidos tenemos el testimonio de Anatolio Zárate al respecto al caerme al suelo la capucha se me subió así ¿por qué? porque cuando me seguían torturando me apretaron la jareta y la capucha me sale y ahí yo veo el señor el médico médico el doctor Vitorio Orvieto médico del hospital de San Antonio médico del ejército estaba el teniente la ve estos son testimonios de los 40 años del golpe que hicimos que hicimos en la red yo estaba a cargo del equipo de producción de mentiras verdaderas en ese momento y realmente los testimonios que recabamos para esos 40 años son impresionantes como este que acabamos de mostrar ¿cómo se explica crees tú Javier tanta brutalidad porque además estos efectivos de Texas Verde son enviados al estadio Chile en los primeros días primeras horas del golpe civil y militar en el estadio Chile donde estaba Víctor Jara entre otros detenidos y actuaron con especial brutalidad dentro de toda la brutalidad que se dio en ese estadio Chile los de Texas Verde vestidos con boina con traje de combate se destacaban en ese sentido en el sentido de la brutalidad ejercida ¿cómo se llegó a eso? Yo creo que había primero mucho odio mucho odio digamos guardado probablemente por lo que había sucedido durante la unidad popular la reivindicación digamos de los derechos que estos rotos digamos subidos por el chorro llegaran digamos a gobernar y a tener algún tipo de poder lo cual no lo justifica en absoluto hoy día lo estaba conversando con mi papá cómo habían llegado a eso y la verdad es que es difícil la explicación una de las cosas que me contó el mocito jorgelino es que dentro del centro del cuartel Simón Bolívar lo que se generaba era una especie de competencia es como que el más malo el más cruel con estos seres humanos que ya no eran seres humanos era el mejor el mejor visto entonces si tú eras más torturador si le hacías más daño eras mejor visto por la superioridad no sé si algo de eso habrá influido y seguramente hay algún factor personal ahí también digamos que no tiene ningún tipo de justificación tendrían que comprenderlo los psiquiatras yo creo para poder decir por qué llegan a este nivel de bestialidad a este nivel de crueldad también hay una preparación previa como tú mismo lo dijiste recién se venía preparando el golpe y se estaba cuajando ese regimiento este equipo de tortura antes que esto ocurriera exacto y eran formados varios de las personas que fueron profesores como en el caso de la Ingrid Olderog de Miguel Krasnov que le enseñaron a estos jóvenes prospectos ahí en cerca de Texas Verde a cómo torturar y dónde torturar habían sido formados a su vez en la Escuela de las Américas en Estados Unidos en Panamá que era parte de la doctrina de seguridad nacional que estableció Estados Unidos después del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 cuando se crea la Cortina de Hierro y se establece que un lado es el lado bueno cristiano católico democrático los estadounidenses y otro lado son los malos comunistas todo eso hay una escuela donde muchos chilenos y mucha gente digamos militares de otros lados van a formarse en tortura y van también a adoctrinarse mentalmente respecto de esto que es la deshumanización en el fondo de la persona que está haciendo tortura y eso explica que las torturas sean tan parecidas en Chile con Argentina el Pau de Arara en Brasil etcétera hay un modo superandi de la tortura es muy parecido nombraste Ingrid Olderock uno de los personajes más siniestros de esta trama llamada mujer de los perros así se le denominó la mujer que adiestraba perros para torturar para violar digamos mujeres y hombres también en Texas Verde está Gladys Calderón por ejemplo que fue conocida después como el ángel de la muerte porque era la persona que les inyectaba a todos los detenidos indefectiblemente pentotal para asegurar su muerte luego que los dejaban moribundos después de las torturas el equipo médico también fue importante tú lo nombras también y los pones ahí en tu libro El despertar de los cuervos exactamente uno de los principales era Vitorio Orvieto Tiplinsky ¿a quiénes tenemos aquí en esta gráfica? ahí tenemos gente que estuvo tanto en Texas Verde como otros que no estuvieron en Texas Verde pero que formaron parte de lo que se llamaba la dirección médica de la DINA que funcionaba en Santa Lucía en el Cerro Santa Lucía al lado de una casa que había sido no me acuerdo si el Partido Socialista y que fue tomada por la DINA y donde se torturaba se atendía a personal de la DINA y por otro lado se torturaba a personas digamos está el testimonio por ejemplo de Patricio Bustos que está fallecido le mando un saludo a su familia y que fue torturado en ese lugar también médico por médicos y los médicos le decían le decían oye tú sabés que esto es mi trabajo nomás y lo tenían con unos audífonos y con unos parlantes y él podía escuchar cómo en Villa Grimaldi estaban torturando al mismo tiempo a su mujer y desaparecían personas desde ahí también desaparecieron asesinaron y desaparecieron personas en ese lugar todo viene o la mayoría viene desde Texas Verdes Texas Verdes es el núcleo donde se formó ahí en esas fotos que tú me mostraste estaba Vitorio Orvieto que era el doctor que junto a un grupo de enfermeras este es Vitorio exactamente él supervisaba las torturas nunca me voy a olvidar del testimonio de Olga Letelier que dice que después de que la han torturado la han sacado la mugre la han violado en un momento se saca la capucha y ve que al frente de ella hay un doctor sentado y ella dice hay un doctor hay un doctor esta persona me va a ayudar y le dice doctor, doctor y el doctor la mira y ella se da cuenta y enfoca hacia atrás y detrás del doctor hay una persona colgada que espanto ¿cómo te recuperás de eso? se te caen todos tus valores imagínate todo lo que uno crea al piso estas enfermeras ¿qué rol cumplían? esas enfermeras trabajaban en el parque de materiales que es donde estaba el campo de concentración y asistían a los detenidos cuando caían después de las torturas que los llevaban a un campo de concentración y al mismo tiempo los testimonios señalan que también eran parte del equipo torturador asistiendo médicamente a los detenidos para que en el fondo rindieran más para que no se murieran para curarlos y para que los pudieran seguir torturando y arriba a la izquierda tú ves que estaba Gladys Calderón que es como te decía conocida como el ángel de la muerte porque después en el cuartel Simón Bolívar se supo que le aplicaba a todos los detenidos una inyección de pentotal claro y cuando ella la entrevistaron fíjate cuando llegó a la policía ella dijo que en realidad ella les daba un descanso a los detenidos como que hacía de buena gente claro como que había dentro de todo lo horrible que pasaba y que ella no podía evitar ella les daba un descanso a muchos de los detenidos que quedaban moribundos después de las torturas ¿cómo fuiste construyendo esta trama de estos sujetos que participaron en estas torturas en Tejas Verdes? ¿cómo fuiste dando con este pull macabro? de dos formas a través del expediente judicial donde estaba buena parte de la información a través del ministro Solís que colaboró para la investigación a quien le mando también un saludo con Valesca Villalón que era su actuaria y con el detective que llevó a cabo y digamos las víctimas por supuesto Olga Letellera Ana Becerra Feliciano Cerda y con el detective Alejandro Viñolo que llevó a cabo la investigación entonces había una parte humana que era lo que decían los detenidos los que le había sucedido y había una parte policial judicial que se fue probando que fue como la policía y la justicia fue armando desde el principio haciendo hablar desde el tipo de más abajo el que cuidaba el parque material a los suboficiales a los oficiales y en el fondo se fue cayendo el castillo de Naipe y se fue estableciendo que en el subterráneo del casino oficial se había montado un centro de tortura donde los mismos oficiales y suboficiales muchas veces no entendían por qué el grado de violencia y de crueldad como te digo la única explicación es que se estaba experimentando porque había casos por ejemplo de hombres que le decían que les habían metido botellas de Coca-Cola por el ano les ponían azúcar y sal en los ojos como te digo les zajaban las piernas después se las cauterizaban se las quemaban con entonces el grado de crueldad Freddy para mí hasta ahora a mí este tema me afectó mucho y de hecho fue una de las cosas que me retiró también del tema de los derechos humanos de la parte dura yo nunca me lo he podido explicar para la pregunta que tú me estás haciendo y creo que ahí hay un hoyo insondable todavía respecto de por qué se llega a estos límites digamos no sé si sea buena o malo buscarle una explicación porque justificación no tiene pero seguramente tiene una una explicación que yo que yo he buscado pero no no he logrado encontrar explicaciones que quizás nos puedan servir no sé para que no se vuelvan a repetir para estar atentos a lo que está ocurriendo sobre todo con nuestros con nuestros agentes del Estado con nuestras Fuerzas Armadas y además en este contexto que parece que a la luz de lo que dice esta señora Navillán hay un sector importante que no ha aprendido mucho de todo esto que no quiere saber además porque como te digo esto está en todos lados están los expedientes judiciales la persona que quiere saber sabe han pasado 50 años la persona que no quiere saber o que dice que es un mito es ignorancia a propósito digamos es analfabetismo por opción le llamo yo leyenda urbana dijo ella una leyenda urbana imagínate están todos lados disponibles tenemos dos libros más para ir conversando en esta conmemoración Javier nos puede adelantar un titular de esos dos libros que tienen que ver con los cuervos la danza los cuervos exactamente la danza los cuervos que es el exterminio en Chile que fue un tema que estuvo fue un secreto fue una quimera para la policía para la justicia durante mucho tiempo hasta que apareció un testimonio que es el de Jorgelino Vergara que es cómo se exterminó exactamente y eso por lo menos da un mínimo común denominador de qué es lo que pasó en Chile en el exterminio y la sombra de los cuervos cerraría que es como el cascabel al gato que es todo este horror que vivimos ¿por qué? ¿quiénes estaban detrás? ¿quiénes fueron los civiles que se beneficiaron? ¿quiénes fueron los civiles de alto vuelo que fueron parte también digamos para llevar a cabo esta violación a los derechos humanos? entre otras surge el apellido Cast Cast, Mate y muchos más perfecto conversémoslo entonces en esta conmemoración de los 50 años del golpe civil y militar invitación hecha muchas gracias por la invitación como ves conversaciones necesarias en nuestro país desde este living ciudadano desde VIAX en tu propia vía que estén muy bien hasta la próxima gracias gracias